Ajá, el amor es como un fantasma, muchos hablan de él, pero solo poco lo hemos visto Hoy en día le doy gracias a Dios y al tiempo por haberte conocido a ti Gatita, esta canción es para ti, esto es Amor a Primera Vista Te conocí, fue tan fácil intentar, tan difícil de explicar, que no puedo evitar, enamorarme yo de ti Es bueno ser, para no pensar en ti, si tu presencia sigue aquí Sigo detrás de ti, como olvidar, si siempre te fui realista Si tu sabes que lo nuestro, tu amor a Primera Vista Como olvidar cuando tu y yo nos conocimos, y para vivir juntos nosotros ya nacimos Es que tu eres pa' mi, es que yo soy padre Nos conocimos, nos vimos y no pensamos, que algún día nos amaríamos, como ahora nos amamos Es que yo soy pa' ti, es que tu eres pa' mi I love you so you do, forgive my life to you I miss you girl, put your dream back Listen to my help I love you so you do, forgive my life to you I miss you girl, put your dream back Listen to my help No sé conocer para no pensar en ti, si tu presencia sigue aquí, sigo detrás de ti, cómo olvidar si siempre te fui realista, si tú sabes que lo nuestro, tu amor a primera vista. En el grado de un fantasma, la historia que escribí para los dos, el escritor soñando con algún día escuchar tu voz, no te mientas, te amo desde el primer segundo, amor es como el nuestro, solo en el otro mundo, y te confieso que a veces pienso que me estás mirando, yo volteo y me doy cuenta que solo estaba soñando, y los muchachos me dicen, mamón, te estás volviendo loco, cada vez que yo cierro los ojos siento que. Siempre te amaré, nunca te dejaré, siempre te amaré por toda mi vida, porque yo sin ti, te juro que sin ti, te juro que sin ti no soy feliz, porque siempre te amaré, nunca te dejaré. Siempre te amaré por toda mi vida, porque si me dices que vaya la luna, una estrella te entregué en tu vida. ¿Cómo puedo hacer para no pensar en ti, si tu presencia sigue aquí, sigo detrás de ti, cómo olvidar aquellos bellos momentos, si este disco es para ti, traficando sentimientos? Come on, el fan con yo, sean bienvenidas todas, a mi primer disco, traficando sentimientos, y parte de la banda, Donatello, y Trafic Family, esto, esto, dile, ajá, nosotros somos los mejores, el máximo exponente del rap romántico. LX2 Music